...arriba a decir que no existían... ¡Ayuda! ¡No puedo ver nada! ¡No me corre el balón! ¿Has oído eso? ¡Xavi, ayúdame! ¡No me corre el balón! ¡El sol me está cegando! ¿Gabe? ¡No veo ahora, Hugo! ¡Robert! ¿Dónde está Rafinha? ¡Así no se puede jugar! ¿Cómo? ¡En el Bernabéu nos hacen lo mismo! ¡El sol me ciega! No podemos jugar a las cuatro de la tarde. ¡No hay derecho! ¡Cuidado, está muy seco! ¡No veo nada! ¡Así no podemos jugar! ¡Justicia! Y encima la puerta no explica nada de lo de Negreira. Es todo culpa del Madrid. Tranquilo, vosotros no habéis hecho nada malo. El fin de semana que viene jugamos también a las cuatro. Y aunque será en casa, hará mucho sol. Sí, ojalá se nuve. ¡Tan sol en el fin de Barcelona! ¿Gabe ya no está poseído? Está como sin fuerza. Tenemos once puntos de margen. ¡No podemos fallar! Mojaremos el campo hasta que parezca una ciénaga. En algunos lugares... ¡No hay derecho! No es una excusa. El césped... ¡Tú no has jugado al fútbol! Estás seco y alto. Así no se puede jugar. ¡Injusticia! ¡No! No sigáis insistiendo. Lo de Negreira es un intento del Madrid. En la hierba alta... Está denigrant de competición. Y a més a més, es que está validando una hipótesi que es falsa.